Como la bailas tu, Candita, como la bailas tu, así se baila Como la bailas tu, Candita, como la bailas tu, así se baila Como la bailas tu, Candita, como la bailas tu, así se baila Como la bailas tu, Candita, como la bailas tu, así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia, porque eres toda una cumbia, mira Y como mueves mi la cintura, llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tu, Candita, como la bailas tu, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Ábrale paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita Que el mismo ritmo la va llevando Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Tú como toda mujer latina En tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento se me fascina Y lo disfruto cuando te guacho Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Ábrale paso a esa muchachita Cómo la baila tan sabrosita Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, carnita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la baila tan sabrosita 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 Con bastante alegría Con bastante alegría Con bastante alegría